¿Qué es soñar con bebés? Las personas que han escrito que sueñan con bebé, el bebé tiene que ver un poco con la inocencia, la pureza que habita dentro de ti. También cuando tú sueñas con bebés, tiene que ver un poco con esos nuevos proyectos de vida que tienes que dar un cambio, un giro en positivo, que te ayuda a dar pasos importantes. Por eso es que ese refrán famoso, pasitos de bebé y luego pasitos de gigante, bueno, de allí viene también parte de este sueño, porque este sueño te invita a reconocer esas cosas que están ocultas, porque el bebé que pasa cuando está dentro del vientre de la madre, está allí, no se sabe, ¿verdad? Porque no sabe cómo va a ser si es niño o niña, entonces eso algo está oculto. Entonces quiere decir que dentro de ti hay algo, un potencial que todavía no has descubierto y eso quiere decir que tienes que trabajar esos potenciales hacia afuera. También sucede cuando la persona sueña, en este caso este sueño ocurre mucho a las mujeres, cuando la mujer no está buscando bebé, pero sueña que está embarazada y está anunciando este bebé, tiene que ver con un cambio positivo y es un buen presagio, es un buen augurio. Esta energía es muy auspiciosa para entender que hay un cambio, que puede ser una mudanza, un cambio de situación personal o laboral. También este sueño puede ser premonitorio, es decir, que la persona sueña que está embarazada, en el caso de la mujer, y puede ser que tenga un embarazo y no lo sepa, o que sea una reciente madre. Entonces quiere decir que en ese caso tiene esa sensación, ese instinto maternal extremadamente desarrollado y es una manera de tu cerebro compensar esa situación de amor incondicional. Pero también, ¿qué sucede? Este sueño también puede convertirse en algo muy pesado, en una pesadilla cuando ese niño no nace, se convierte en una pérdida o en un aborto, quiere decir una meta que estar por cumplirse. Un sueño pendiente por realizar, eso te puede causar desesperación y eso se puede convertir precisamente en una pesadilla. Entonces debemos estar atentos, porque los bebés, cuando sueñas con bebés, tienen que ver con buenos augurios, con la inocencia perdida y con esos recuerdos de la infancia cuando yo era muy, pero muy feliz. Así que ya sabes, si sueñas con un bebecito, no te sientas mal, todo lo contrario, un buen augurio y un buen presagio para entender tu día a día. Gracias.